Además de mencionarme acá 5 minutos... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Eugenio Derbez acusa a Victoria Rufo de mencionarlo cada 5 minutos. El comediante Eugenio Derbez hizo tremenda revelación luego de ser cuestionado si incluiría a su ex Victoria Rufo en su nuevo formato. Ahora que piensa realizar videollamadas con una temática interesante. Ante esto Derbez respondió con inteligencia dejando con la boca abierta a todos. ¿Tú tendrías eventualmente una conversación con Victoria? Por favor, yo creo que para tu fan queremos morirnos de la risa con eso. ¡Ay! Se conecta, con mucho gusto hablo con ella. Vamos a estar en el Instagram, en la de veces es que si Victoria se quiere conectar para que nos dé consejos de cómo se entretiene. Además de mencionarme si chicas 5 minutos. ¡Por eso que te queremos tanto, Eugenio Derbez! ¡Oye, pero le está pidiendo una buena idea! Ahora que el actor acaba de lanzar un nuevo proyecto, desde la comodidad de su casa, contó cómo surgió la idea. Esto salió por la cuestión de estar en la casa encerrado tanto tiempo sin hacer nada. Hay un momento en que empiezas a inventar cosas, ya no sabes qué hacer. Y se nos ocurrió hacer este programa que se llama Desecho en Casa, que va a salir a través de pantalla. Y que ya pueden ver, ya están los episodios en línea. Así es que están muy divertidos, son cosas que hago en casa. Es un programa hecho en casa por alguien que está Desecho en Casa. Pero, déjame decirte que también hoy quiero hablarles de otra iniciativa que se llama En Casa con Derbez, que es diferente. Es muy parecida, pero es diferente. Pero misma casa. En Casa con Derbez. De igual manera, fue cuestionado acerca de la lección que le dejó participar en Tijuana como defensor del público. Híjole, pues mira, fue muy complicado. Yo lo único que quise hacer es ayudar. Me contactaron los doctores de la clínica de Tijuana para conseguirles material. No están pidiendo dinero ni nada, nada más querían que se les ayudara con mascarillas y demás. Y lo hice. Y de ahí, pues, el gobierno lo tomó como si fuera un ataque. Y salió hasta la ley de mentiras a una doctora a decir que era falso. Y no es cierto, todo eso es real. Hasta que finalmente el gobernador la desmintió. Pero fue eso. Nada más la idea era poder ayudar a los hospitales a conseguir insumos para poder atender a los pacientes. Y de repente le preocupó más al Seguro Social ocultar la verdad que curar a la gente. Qué triste. Pero afortunadamente ya pasó, ya se aclaró.